Para Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Y termino con el inigualable piano merengue, que se no muere nunca. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa. Elisa de Beethoven, en tiempo de merengue y sueño de amor de Elisa.